Gia, es romoguana, es fantasma, me dice así, ok, va ¿Qué será de mi vida si no te tengo? Pues mi mente no olvida y hay un silencio Necesito decírtelo ahora, que mi corazón triste te llora Tu risa y tus ojos lo hacen feliz ¿Qué será de mi si no te tengo? Estoy demasiado triste pero me mantengo No te vayas, quédate conmigo No sé qué voy a hacer si no estoy contigo Ahora los días pasan Ya no siento por las noches que tus brazos me abrazan El calor de tus besos Que me hacían volar y sentirme preso Las madrugadas pensando en ti Todos los días que me hiciste feliz Ya no estoy bien El amor que quedaba te lo llevaste también No queda más, se ha acabado nuestra historia Ese seré los recuerdos de mi memoria Y ahora los avelas que pasando mal Quiero que regresen los días a ser normal ¿Qué será de mi vida si no te tengo? Pues mi mente no olvida y hay un silencio Necesito decírtelo ahora Que mi corazón triste te llora Tu risa y tus ojos lo hacen feliz Hoy perderé el orgullo Te hablaré de corazón Pues sabes que él es tuyo Y sin ti pierde la razón Pasión, mi bendición Es haberte convertido tú en mi ilusión Si te pierdo lo pierdo todo Tengo que encontrar algún modo como Convencerte de que tú eres mi vida Eres mi querer Fue un placer tener Tu mirada, tus ojitos, tu pelo Le di reconocer que no puedo ver No sé beber, no sé perder No lo quiero hacer, no te vayas Pero no dices nada Solo callas ¿Qué será de mi vida si no te tengo? Pues mi mente no olvida y hay un silencio Necesito decírtelo ahora Que mi corazón triste te llora Tu risa y tus ojos lo hacen feliz ¿Qué será de mi vida si no te tengo? Pues mi mente no olvida y hay un silencio Necesito decírtelo ahora Que mi corazón triste te llora Tu risa y tus ojos lo hacen feliz ¿Qué será de mi vida si no te tengo? Pues mi mente no olvida y hay un silencio Necesito decírtelo ahora Que mi corazón triste te llora Tu risa y tus ojos lo hacen feliz ¿Qué será de mi vida si no te tengo? ¿Qué será de mi vida si no te tengo? Pues mi mente no te tengo